Escrita la diputada Jenny Álvarez, Fidel Espinosa, y se la ha otorgado al diputado Campos. Tiene la palabra por cuatro minutos la diputada Jenny Álvarez. Gracias, señor presidente. El sábado recién pasado tuve la oportunidad de reunirme con los dirigentes de la Federación de Sindicatos de la Industria del Salmón, Pesquera y de Alimentos de Chiloé, FEPROCIC, y de la Federación Provincial de Sindicatos Conserveros de Chiloé, FEPROCIC-COCH. El tema, el proyecto de reforma laboral anunciado por el Ejecutivo y su posición al respecto. Ellos han elaborado un documento que han venido trabajando conjuntamente de manera seria. A lo largo de sus ocho páginas dan cuenta de lo que para ellos son aspectos valorables de la propuesta legislativa. Así como aquellos aspectos que ellos consideran que hay que mejorar, perfeccionar o cambiar. Porque sienten que en este proyecto hay puntos de vista en los cuales se retrocede en el ámbito laboral y no se avanza. Fue una conversación franca, respetuosa y constructiva. Por eso, además de comprometerme a seguir escuchando las opiniones de otras organizaciones de trabajadores de la región de Los Lagos, y especialmente de Chiloé y Palena en esta materia, en este caso también me comprometí a transmitir sus inquietudes al Ministerio del Trabajo. Porque los trabajadores de Chiloé y Palena quieren que el Ministerio sepa que de estas zonas alejadas, también los trabajadores tienen algo que aportar en esta nueva reforma que han esperado por tanto tiempo. Por eso solicito que junto a mi intervención se pueda hacer llegar a la Ministra Javiera Blanco este documento que pondré a disposición de la mesa de manera que conozca de primera mano lo que piensan los trabajadores a quienes tengo el privilegio de representar este documento. Asimismo, señor Presidente, quisiera pedir otro oficio, esta vez dirigido al Comandante en Jefe de la Armada, para solicitarle poder informarnos acerca de los incidentes que se habían producido en la madrugada del 25 de marzo cuando la embarcación de pesca artesanal Marbella 4, con matrícula de Quellón y cuyo casco muestra impactos de bala, fue abordado por personal de la Capitanía de Puerto de Melinca en la región de Aysén. Nos preocupa enormemente que se produzcan estos hechos y por eso quisiera que la Armada nos informara al detalle lo sucedido, especialmente porque sobre los pescadores quelloninos pesa la acusación de haber pescado en zonas prohibidas, lo que se tradujo además en una multa superior a los 2 millones de pesos. Pero considero que nada de esto justificaría el tener que balear a nuestros pescadores artesanales. La denuncia de lo ocurrido a los pescadores chilotes la presentaron ante la Capitanía de Puerto de Quellón, siendo posteriormente remitida al Ministerio Público, para luego pasar a la quinta zona naval en Puerto Montt, en consideración a que los denunciados son funcionarios de la Armada. Por cierto, esperamos que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. He dicho, señor Presidente. Serán enviados los oficios por usted solicitado, diputada Jenny Álvarez, con la adhesión de los parlamentarios y parlamentarias que estén alzando su brazo. Se ha tomado nota precisa de todos aquellos que han levantado su brazo. Muy bien, en el tiempo del Partido Socialista de Chile, tiene la palabra el diputado representante de Los Muermos y Fresia.